Ya no hay nada que haber, hoy he enganchado a ti Yo vivo sweet life, me nací, lo decidí Ya he mordido el ampueh, era un cuir, sin gastar morir Voy siguiendo mi sueño, he dado tanto por ti Sweet life, suyo es por mi sangre, esto me tiene atado con alambres Si yo lo vivo entonces me da hambre, así que dale, tú no pares de cantarle Sweet life, tú lo quieres sentir, sweet life, estamos dentro de ti Para olvidar lo malo y empieces a sentir, todo lo bueno que te queda por vivir Sweet life, lo que yo siento, sweet life, cada momento Sweet life, lo llevo adentro Yo vivo la vida despacio, más beso, más trago, más humo No importa mañana si muero, mi modo de hacerlo es uno Es sweet life o todo o nada locura, así tú lo llamas perdona Si vivo mi vida con ganas y tú solo sigues la moda Sweet life, haz mil locuras, sweet life, haz lo que quieras Sweet life, mi vida, mis reglas, mi mente no entiende que son los problemas All in, vamos subiendo, all day, nada nos para Just chance, déjate el drama, vive el fuego que ruge en el alma No puedes parar, ya se engancha de a mí Yo no quiero guardar, pero yo sé que es así Venga, vamo' a bailar, ya no hay na' que decir Venga, vamo' a bailar, que sé que te gusta a ti Sweet life, sweet life, sweet life Lo que yo siento, sweet life cada momento Sweet life, lo llevo adentro Sweet life, sweet life Lo que yo siento, sweet life cada momento ¡Suscríbete!